Aquella no era trabajo, aquella no era trabajo Más bien era una función, más bien era una función Alma y música es la marcha, alma y música es la marcha Arena y piedra el camino, arena y piedra el camino Y en la mitad del camino, y en la mitad del camino Un grito se oyó en el monte, un grito se oyó en el monte Ay, 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 un grito se oyó en el monte El grito salta en las piedras, el grito salta en las piedras Atropellando el silencio, atropellando el silencio Ay, 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 atropellando el silencio Diciendo cosas distintas, diciendo cosas distintas Aunque parezcan lo mismo, aunque parezcan lo mismo Ay, 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 aunque parezcan lo mismo Heladas, vientos y lluvias, heladas, vientos y lluvias Manantiales y rocíos, manantiales y rocíos Ay, 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 a manantiales y rocíos Ver que nos miran de barro, ver que nos miran de barro Y adentro llevamos cielo, y adentro llevamos cielo Ay, 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 adentro llevamos cielo Saber que nos sienten piedra, saber que nos sienten piedra Y seguir siendo silencio, seguir siendo silencio Ay, 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 seguir siendo silencio Ojos llenos de silencio, ojos llenos de silencio Y manos de labrador, y manos de labrador Ay, 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 y manos de labrador Cuánta piedra en los caminos, cuánta piedra en los caminos Mi tata en vida encontró, mi tata en vida encontró Ay, 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 a mi tata en vida encontró Milagro que nos hiciera, milagro que nos hiciera De piedra su corazón, de piedra su corazón Ay, 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 de piedra su corazón Y en su silbo y carezco Y en su silbo y carezco Toda su raza cantó Toda su raza cantó Ay, 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 a toda su raza cantó Ay, 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 a toda su raza cantó